¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a este domingo a Estado Nacional. Connie, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Primer domingo del mes de diciembre, el último mes del año. Exactamente. Y una semana que parece obvio decirlo, pero lleno de noticias y muy intensas. Una de ellas, la más importante quizás, tendrá al protagonista hoy aquí. Exactamente. Se rechazó la propuesta del gobierno para fiscal nacional y vamos a tener al candidato José Morales aquí con sus descargos. Y fíjese que estábamos a punto de que se llegaba a un acuerdo en materia constitucional y parece que estamos en dos países distintos. Oficialismo y oposición más distantes que nunca, parece ser. Vamos a conversar también de ese tema hoy. En nuestro panel. Sin duda. Y también hablaremos de la deserción escolar, del tema de la violencia entre los niños, niñas y adolescentes. Vamos a estar con la defensora de la niñez. Oye, tenemos novedades porque rescataron una muy buena noticia. Rescataron al cabo de la Armada que había sido secuestrado en Ecuador. Vamos a estar siguiendo esa noticia durante el programa. Aquí comienza Estado Nacional. Estado Nacional. Bueno, ya lo habíamos anunciado José Morales, fiscal adjunto de la Fiscalía Metropolitana Santiago Norte y ahora, digamos, ex candidato, ¿cierto?, a la Fiscalía Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros, José, por haber venido a Estado Nacional. Muy buenos días. Muy buenos días, Constanza. Bueno, el miércoles 31 de octubre, para los que no saben, ¿cierto?, por primera vez el Senado rechazó una propuesta del gobierno, una propuesta presidencial para liderar el Ministerio Público. José Morales, que está con nosotros hoy día, no logró los 33 votos que eran necesarios, llegó a 31. Hubo 6 en contra y 8 abstenciones. José, ¿usted esperaba que pasara lo que ocurrió el miércoles o fue un balde de agua fría? No, miren, nosotros sabíamos que era una votación bastante ajustada, que probablemente si se conseguían los votos iba a ser de forma ajustada, pero teníamos la expectativa que aquellos senadores que estaban ausentes hubiesen obtenido los permisos constitucionales que establece el reglamento del Senado. Y cuando se dio cuenta, cuando supo que los votos no alcanzaban, que llegaban solo a 31, se necesitaban 33, ¿qué se le vino a la cabeza? No, obviamente uno siente una decepción, pero una decepción no solamente en términos personales, sino una decepción por el conjunto de personas que participan de un proyecto. Esto no es un proyecto personal, sino un proyecto colectivo de muchas personas del Ministerio Público que participan en esto, que dedican su tiempo libre, muchas horas de su tiempo libre, a tratar de hacer una mejor fiscalía. Aquí no se trata de pretender optar a un cargo público por una cuestión personal, sino que se trata de optar a un cargo público para que el Ministerio Público, en el cual he trabajado por tanto tiempo, sea mejor y dé un mejor servicio a la ciudadanía. En definitiva, de eso se trata. Fiscal, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es su tesis de qué pasó aquí? ¿Por qué no logró los votos que necesitaba? ¿A quién es o quiénes son los culpables o los responsables, digamos, de este fracaso? No, yo creo que aquí no hay ni culpables ni responsables del fracaso. Básicamente, aquí hay senadores que se obtuvieron o que rechazaron y ellos dieron sus motivos algunos, otros no los señalaron ante el Senado. Esas son básicamente las razones. Y entonces uno lo que tiene que hacer es acudir a las razones que tuvieron los senadores que las explicitaron ante el Senado. Y respecto a esas razones son las que uno puede hacer algunas cuestiones. Ya vamos a ir a esas razones, algunas de ellas, para que usted pueda, cierto, contraargumentar. Pero usted sabía que no era el favorito de la moneda, en un comienzo al menos, cierto, eso se hizo como medio público. ¿Siente que la ministra de Justicia, que era la encargada, digamos, de gestionar su nombre, de proponerlo, realmente hizo todo lo que pudo por convencer a los senadores de que usted era la mejor opción para ser el fiscal nacional? ¿Que mojó la camiseta por usted? Mire, la evaluación de la labor política de la ministra de Justicia le corresponde al presidente de la República. No me corresponde a mí hacer una evaluación en ese sentido. Yo soy respetuoso en ese aspecto de lo que el presidente puede estimar. Por lo tanto, es una evaluación que le corresponde al presidente y no a mí. Ya, y en ese sentido, fiscal, ¿usted siente que fue una derrota suya o una derrota del gobierno, o de ambos? Mire, como dijo el presidente, no fue una derrota del gobierno, yo creo básicamente que fue una derrota de un proyecto de modernización y de cambio del ministerio público. Yo creo que eso es lo que es más grave en este sentido. Que aquí hay intención que es de cambiar el ministerio público, de cambiarlo hacia futuro, y no es cambiarlo por cambiarlo, es cambiarlo para el que mejore la persecución al crimen organizado y a los delitos que afectan a las personas. Eso perdió. ¿Y por qué perdió, según usted? Porque usted está hablando de algo fundamental, ¿cierto? En un momento de crisis de seguridad, donde hablamos todos los días del crimen organizado, y usted está diciendo que lo que usted estaba planteando era precisamente modernizar el ministerio público para atacar de mejor manera algo como el crimen organizado, tan importante como eso. ¿Por qué entonces no logró convencer a los senadores? ¿Por qué perdió esa opción? Porque yo creo que en base a lo que uno puede escuchar de los argumentos que dieron los señores senadores en el Senado, y de hecho lo que puede escuchar de algunas preguntas que se suscitaron en la comisión respectiva, uno se da cuenta que los senadores se quedaron con ciertas cuestiones que no eran efectivas o que habían aparecido previamente en ciertos medios de prensa, como que, por ejemplo, el tema este de las famosas clases de ética. Sí, en el caso farmacia. El caso farmacia es que si usted revisa y la gente hubiese sido acucioso en este sentido, se da cuenta que es un caso en el que solamente yo lo tuve un par de meses, y además hay una cuestión que es más importante, que cuando hay muchas críticas como en el caso farmacia, en el caso cascada, en el caso lan, uno se da cuenta que no se entiende lo que es el derecho penal. Cuando uno persigue casos del punto de vista penal, uno lo que persigue son tipos penales, es decir, si las conductas están o no previamente descritas en la ley, ni en el caso farmacia, ni en el caso cascada, ni en el caso lan, habían conductas previamente descritas en la ley. Entonces, realmente hay gente que cree que la fiscalía tenga que hacer una persecución moral de ciertas circunstancias, y cuando uno ve que la gente quiere que haya una persecución moral, lo que básicamente hay es un populismo punitivo. Ya, pero usted, en una entrevista que aparece hoy día en la mañana, en la tercera, dijo que en la postulación que encabecé, estoy citándolo, nunca hemos sido parte de los circuitos de poder, o de los circuitos que han controlado el Ministerio Público durante los 15 años. ¿Cree que hubo resistencia interna a su postulación, más allá de lo que pasa con los senadores? No, por supuesto que hubo resistencia interna. ¿Por qué? Aquí la fiscalía ha sido encabezada los últimos 15 años por un determinado grupo de personas, que no lo personalizan nadie en particular, y ese grupo de personas se resisten los cambios. ¿Y por qué se resisten los cambios suyos? ¿Cuál es el problema? ¿Podrían perder sus torturas? Porque esos cambios le significan terminar ciertos privilegios. Por ejemplo, mucha gente se resiste a que se distribuyan funcionarios desde la Fiscalía Nacional a las Fiscalías Locales. La Fiscalía Nacional tiene aproximadamente el 10% de los profesionales que trabajan en el Ministerio Público a nivel del país, y nosotros en las Fiscalías Locales tenemos déficit de personas que persigan el delito. Entonces, se ve la gente que está en la Fiscalía Nacional, yo tengo la impresión que se ve como privilegiados y que están por un estatus superior. Y lo que señalé en ese medio de comunicación es que para mí el verdadero privilegio es la gente que trabaja en terreno, que tiene contacto con las víctimas, que va a los sitios de suceso y persigue el delito. Ya, usted en esa misma publicación menciona filtraciones desde dentro del Ministerio Público y de que existe un statu quo, del cual usted está haciendo mención, ¿cierto?, en los últimos 15 años. ¿Cree que fue desde dentro de la Fiscalía Nacional que operó esta especie de campaña en su contra y, por lo tanto, que las filtraciones salieron de ahí también? Mire, una de las cuestiones que me interesa conocer y que yo creo que es importante, además, que la sociedad conozca, es si hubo personas desde el interior del Ministerio Público que usando su tiempo de trabajo, usando la información disponible, usando los recursos del Ministerio Público, participaron en esa campaña. Si las cosas fueran de esa naturaleza, eso sin lugar a dudas que sería un atentado contra la prioridad. ¿Y tiene antecedentes usted para pensar eso? Me llama la atención ciertas cifras o cuestiones que salieron dentro de los comentarios que no eran información de transparencia o que hay información que puede haber aparecido desde el interior de la Fiscalía. ¿Se refiere, por ejemplo, a las cifras a las que hizo mención el senador Rodrigo Galilea sobre su gestión? Sí, esa es una cifra que tiene dos posibilidades de sacarse, desde un sistema en particular que tienen ciertas personas entre el Ministerio Público o que el senador hubiese tenido personas en su staff que le hubiesen logrado sacar esas cifras con datos muy actualizados. ¿Y usted sabe cómo las obtuvo esas cifras? Lo desconozco. Ya. ¿Pero usted cree que fue filtrado desde la Fiscalía? No, no tengo una opinión en particular en ese sentido. Eso se debería preguntar al senador. Pero es bien grave lo que usted está sugiriendo. No, yo lo que estoy, que me llama la atención, que hay ciertas cifras que no pueden ser obtenidas, que no son públicas, que no le aparecen en transparencia a la Fiscalía de los Boletinos Institucionales. Entonces me llama la atención que esas cifras estén disponibles. Porque mire, ni siquiera yo que era postulante las tenía. ¿Usted no tenía esas cifras? ¿No sorprendieron? No, porque un fiscal adjunto no tiene acceso a ese tipo de cifras y a ese tipo de sistemas. A ese sistema tienen acceso personas que están en el nivel directivo del Ministerio Público. ¿Esa es la guerra sucia de la que habló la Ministra del Interior, Carolina Tobá? Sí, esa y cuestiones falsas que aparecen en los medios de comunicación, que incluso además que afectan gravemente y ponen en cuestionamiento, por ejemplo, a las víctimas del caso Kaiser. O sea, respecto al caso Kaiser aparece una información pública que se refiere a personas fallecidas, a un caso además que es muy delicado y lo exponen públicamente. Entonces a mí me parece que hay una falta de respeto, una falta de consideración hacia las víctimas y además que afecta a la investigación de la Fiscalía. Ahí mostraron, cierto, hicieron alusión a un informe policial en el caso Kaiser que cuestionaba su gestión. ¿Usted no conocía ese informe? O sea, ese informe no existía en el Ministerio Público al día que salió publicado. Yo le consulté al periodista cuál era su... de dónde había sacado eso. Me dijo que eran fuentes policiales, que obviamente no me las mencionó. ¿La PDI tenía esa información? La PDI las tenía esas fuentes. Posteriormente ese informe llegó tres días después a la Fiscalía y no contenía ninguna crítica a la actuación del Ministerio Público porque aquello que se decía, por ejemplo, que la Fiscalía se ha demorado meses en entregar los antecedentes, es completo y absolutamente falso. Ya, pero más allá de que esa información, que es importante obviamente que además sea falsa, como dice usted, ¿lo que usted está sugiriendo es que se usó información reservada para poder perjudicarlo? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Ya, ¿y quién estaría detrás de eso? No, eso es lo que yo creo que debería estar por verse. La ciudadanía yo creo que se tiene que hacer una opinión respecto de quiénes podrían estar detrás de esto. Mira, a mí lo que me preocupa en definitiva de esto, que lo que afecta, y como lo dije anteriormente, en definitiva, es la persecución del delito en el país. Si aquí, más que me vea perjudicado yo, aquí lo que se afecta es la persecución penal. Ya, y en el caso Kaiser, por ejemplo, más allá de la información verdadera o falsa, ¿usted está atrasado en el caso Kaiser o niega eso? No, el caso Kaiser es un caso que tenemos los informes, que las víctimas recibieron el informe, es un caso que se ha tramitado de acuerdo a lo que corresponde, efectivamente. Tengo que ser particularmente reservado, pero es un caso como no está judicializado, no le puedo dar a conocer antecedentes públicamente. No para mi defensa voy a violar la ley, por eso no le puedo dar más antecedentes. Ya, pero ¿van a judicializarlo? La Fiscalía va a continuar, como se lo señalé a una de las abogadas de la víctima, la Fiscalía va a continuar realizando diligencia hasta el aclarecimiento completo de ese caso. Pero eso pasa por formalizar en algún minuto o judicializarlo, ¿cierto? Si es que en algún momento se determinan responsables, se van a judicializar. En este momento no tenemos una investigación en esa etapa porque no han aparecido personas responsables. Ya, y le pregunto, más allá de este caso puntual, ¿tiene atrasos en otras causas? Porque cuando uno escucha, por ejemplo, al exfiscal Sábas Chaguán, la crítica que le hace a usted al final es que usted no hace todas las diligencias, él nombra varios casos, que no hace todas las diligencias que son necesarias, que es lento, que cierra causas. Incluso, él cita y dice que usted le tenía en un apodo del sepulturero porque archivaba las causas sin llegar a, digamos, resolverlas. ¿Cómo se defiende eso? Sí, respecto al caso en particular del exfiscal Chaguán, le puedo mencionar un aspecto. Mire, yo he sido fiscal jefe desde hace 22 años. He sido fiscal jefe con cuatro fiscales regionales. En los últimos 20 años he tenido la máxima calificación. Durante el periodo del exfiscal Chaguán, fui fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad. El fiscal Chaguán incluso me felicitó personalmente por varios éxitos que se lograron. Si el fiscal Chaguán, que tenía la superintendencia direccional de la Fiscalía, hubiese estimado que yo tenía responsabilidad por algún caso, me podría haber sometido a un sumario administrativo, podría haberme bajado la nota, podría haber hecho una sugerencia a mi superior jerárquico, en ese tiempo era el fiscal Andrés Monte, y no hizo nada de esa naturaleza. Por el contrario, cada vez que le solicitamos más recursos para los efectos de mejorar las investigaciones o trabajar a través de un plan determinado, él estimó que la labor era correcta. De hecho, si usted ve la labor que hacemos nosotros en la Fiscalía, cuando estuvo mi cargo la Fiscalía Santiago Centro, fue los mejores resultados de la Fiscalía Santiago Centro en toda su historia. ¿Y por qué entonces ahora sale con esto, según usted, digamos, el exfiscal Chaguán? Es bastante obvio, el exfiscal Chaguán en una de las entrevistas dijo que él estaba por una de las candidatas a la Fiscalía Nacional. Sí, por Marta Herrera. Entonces yo me imagino que lo que él hace es salir a defender esa postulación. Y lo dijo él públicamente, no lo digo yo. Ya le voy a preguntar más sobre ese caso, pero ya aprovechando que usted nombra, digamos y pone sobre la mesa Marta Herrera, cuando usted dice que hay resistencia al cambio desde la actual cúpula de la Fiscalía Nacional, es imposible que a uno no se le venga a la cabeza el nombre de Marta Herrera, que de la Quina es la única, entiendo yo, que es la actual jefa de la Unidad Anticorrupción, pertenece a esa cúpula de la Fiscalía Nacional. ¿A ella está apuntando usted? Bueno, ella es la actual jefa de la Unidad Anticorrupción y la unidad jurídica de la Fiscalía, lo cual en cualquier empresa sería una cuestión contradictoria al punto de vista de los controles que debería tener la Fiscalía. De hecho, eso lo planteamos directamente en nuestra postulación a la Fiscalía Nacional, que ahí había una anomalía interna de la Fiscalía Nacional, que no puede ser que aquella persona que esté velando por la probidad asumimos que sea la misma persona que controla jurídicamente una institución. Si esto fuera una responsabilidad penal de personas jurídicas, eso sería un elemento que atentaría contra la independencia de esa institución. Mire, yo no lo personalizo la señora Herrera, yo hago referencia a un conjunto de personas. ¿Pero ella pertenece a esa cúpula? Sí, por supuesto, a ese conjunto de personas, pero no lo personaliza. ¿Usted critica y responsabiliza en parte de la campaña sucia en su contra? Yo creo que esa campaña viene de un conjunto de personas. No tengo antecedentes en particular para pensar que vengan de la señora Herrera en particular. Usted dijo que, y lo acaba de decir nuevamente, que va a realizar averiguaciones sobre las posibles filtraciones. ¿Qué tipo de averiguaciones va a ser? Aquellas averiguaciones que las pueda realizar cualquier ciudadano en ese ámbito. ¿Pero hasta dónde está dispuesto a llegar? ¿Piensa a querellarse, por ejemplo? O sea, mire, yo soy un funcionario público y soy fiscal y por lo tanto en el evento que yo descubra cualquier tipo de regularidad que sea constitutiva de delito, no tengo que querellarme, tengo que denunciarle inmediatamente porque es mi deber profesional hacerlo. Y además un deber legal. Ya, pero ¿tiene los antecedentes para denunciarlo ahora? No, no los tengo, sino tendría que haberlo hecho. Tenemos un plazo de 48 horas para el efecto de presentar una denuncia. Si los tuviera, lo hubiese hecho. Fiscal Morales, ¿cuánto cree usted que influyó en el rechazo a su postulación las palabras justo en los días previos, ¿cierto?, en las declaraciones del exfiscal nacional, Sabas Chaguán, en su contra? No lo sé, eso tendría que preguntarle a usted a los senadores. A mí me da la impresión de que... Usted, me imagino, cuando leyó esa entrevista, porque dio varias entrevistas al fiscal donde planteaba su crítica. Ahora, para ir al contexto, usted en su presentación al Senado dijo que lo habían sacado del caso Cascadas de Marina Injusta y quien lo había sacado era el exfiscal Sabas Chaguán. De ahí surge la entrevista del fiscal. De alguna manera sale a contradecirlo usted. Por eso yo le pregunto, cuando vio esas declaraciones, me imagino que dijo... Lo que pasa es que es una contradicción meramente aparente porque lo que el exfiscal Chaguán nos señala es que su gestión para los efectos de sacarme de ese caso siete años después nos tiene con el caso en peores condiciones que lo que era el caso cuando yo lo dejé. Entonces, si uno se puede pensar lo que hizo el fiscal Chaguán a los efectos de los resultados finales fue bueno, fue malo, pareciera que el tiempo me ha dado la razón a mí de que no habían otras cuestiones que perseguir en ese caso. Ya, pero en ese caso lo que él dice básicamente es que tenía una deficiente dirección en el caso, más allá del estado en que está hoy, ¿cierto? Porque uno piensa, bueno, pero usted lo tocó en primera instancia, por lo tanto, eran importantes además las diligencias que se hicieran... Eso hay que... Es importante aclarar un aspecto que yo creo que el fiscal Chaguán no se acordaba. Ese caso, durante el primer año y medio estuvo en manos de la Fiscalía Oriente que dirigía entonces el fiscal Alberto Ayala. Ya. El caso llega a la Fiscalía Centro-Norte un año y medio después, por lo tanto, todas las diligencias iniciales que me imagino que son las que hace referencia al fiscal Chaguán, que son las diferencias propias iniciales, no correspondieron a la Fiscalía Centro-Norte, fueron de la Fiscalía Oriente. Lo que él sostiene es que había múltiples reparos de abogados querellantes. De hecho, cuando uno lee informes, por ejemplo, del abogado René García, que era querellante en representación de Moneda en ese caso, la verdad es que establece una serie de omisiones, usted lo conoce ese informe, me imagino, y de eficiencia, en la investigación que a juicio del querellante, del abogado del querellante, solo favorece a las defensas de los imputados en la causa y evita las pesquisas que afectarán hasta ahora, en ese momento, al controlador de SQM, Julio Ponce Leroux. Le quiero preguntar, ¿por qué nunca se formalizó a Julio Ponce Leroux? Para que la entienda la gente, porque eso es lo que uno escucha. Le voy a explicar en dos partes. Ya. Una de las cuestiones, este caso tenía aproximadamente seis hechos, para no hacérselo tan latino. El sexto hecho era el hecho que yo, como fiscal, nunca quise formalizar. Posteriormente, cuando me cambiaron, ese hecho se formalizó, el famoso sexto hecho, que era el hecho que supuestamente afectaba a este señor Ponce. Luego, la Corte Suprema anuló precisamente porque ese sexto hecho no era susceptible de persecución o por alguna cuestión técnica relativas a ese sexto hecho. Es decir, la insistencia de esas personas por perseguir ese sexto hecho hizo que la fiscalía posteriormente perdiera ese caso y ese caso, en definitiva, terminó con la absolución total de una de las personas que yo tenía formalizada. Y mire, y si no se formalizó al señor Ponce Leroux en ese caso y tampoco lo formalizó la fiscalía, la fiscalía de la Quinta Región que ha tenido siete años investigado el caso SQM, es porque no habían antecedentes para formalizar porque, mire, aquí no se trata de formalizar a las personas porque existen versiones de prensa, sea quien sea. La fiscalía debe formalizar cuando hay antecedentes para hacerlo. Sí, se lo entiendo, pero en la parte administrativa del caso, la superintendencia de Valores y Seguro le puso a Ponce Leroux y a los otros controladores las multas más altas del sistema, por lo tanto, algo encontraron. Pero mire, es que yo le puedo responder hasta julio del 2015. Hasta julio del 2015 no habían antecedentes para formalizar a este señor. Transcurridos siete años y medio después, todavía no hay antecedentes para formalizar a este señor. Lo han tenido destacados fiscales y fiscalas y no lo han hecho. Pero además hay una cuestión que usted señala súper importante. El estándar para acreditar una conducta desde el administrativo sancionador, que es el que corresponde a la ex superintendencia de Valores, es completamente distinto al estándar del derecho penal. Y además hay una cuestión que es distinta. Si uno lee la sanción que hizo en ese momento la superintendencia de Valores y Seguro, se da cuenta que es una sanción que dicen más bien en relación con una administración desleal. Y la administración desleal en Chile solamente es delito desde noviembre del año 2018. Y los hechos del caso Cascada, ojo, son del 2008 a los últimos hechos son del 2011. Ya, otra parte del escrito de este abogado, cierto, que era querellante, dice que, además de decir que había omisiones, falta de diligencia, pasividad de su parte, dice que el escrito sostiene que los cuestionarios eran muy simples, que no hubo contra preguntas ante respuestas elusivas realizadas por usted, y que tampoco se han decretado diligencia sobre los flujos de dineros en las operaciones con las sociedades vinculadas e instrumentales. Más allá de los tecnicismos, para que la gente entienda, no había nada más que hacer en ese caso, en la parte que a usted le tocó y le tocaba. No había ni una diligencia más que no se hizo levantar el secreto bancario, ese tipo de cosas. Es que le insisto, Constanza, mi participación en el caso se limita a junio del año 2015, ese caso lleva otros siete años abiertos y no estoy, por lo tanto, en lo que a mí correspondía se hicieron todas las diligencias, cuando este señor se refiere a las preguntas, esa es una afirmación que carece de todo fundamento y además no tiene ningún sentido, porque si usted se pone a ver lo que ha sucedido después, nada de eso ha cambiado en cuanto a los resultados finales, porque mire, si en definitiva aquí las cosas hay que medirle cuál es el resultado final, el resultado final en este caso es que ni con las famosas preguntas que dice este señor García, ni con lo que hicimos nosotros anteriormente, el caso tiene un resultado distinto, por el contrario, el caso está peor que lo que lo dejé yo hace siete años atrás. Vamos a otro de los casos que usted ya lo nombró, que una de las críticas que se hizo en ese momento y también cuando le preguntaron los senadores a su gestión, tiene que ver con el acuerdo en 2013 en el caso Farmacia, que establece clases de ética, se fueron públicas, y donaciones por parte de los ejecutivos imputados, un acuerdo al que se llega cuando usted era jefe de la unidad de alta complejidad de la Centro Norte, ¿cierto? ¿Por qué dice que las clases de ética fue algo del entonces fiscal nacional? Y usted, al parecer, no tuvo nada que ver. No, no, mire, le voy a contar cómo es eso. Cuando se da, ese caso se acusa cuando estábamos en la fiscalía de alta complejidad por una persona que ya no es fiscal. Luego, ese caso tiene un grave problema, que el tipo penal que se pretendía perseguir, esto es bien técnico, pero como usted me lo pregunta, se lo tengo que decir. El artículo 285 del Código Penal que es una norma que viene del año 1843. Y había toda una discusión respecto a si ha estado o no derogada esta norma por los sucesivos cambios del Decreto Ley 211, que tiene cambio el año treinta y tanto, el año setenta y tres y el año ochenta y tanto. Y había toda una discusión y había un informe en derecho que decían que estaba vigente e informe en derecho que decían que no estaba vigente. La perspectiva final para ese caso probablemente era una absolución. Entonces, frente a esta perspectiva final que era una absolución, la fiscalía optó por una salida alternativa la fiscalía nacional y de hecho un colega mío encontró los correos electrónicos propuso a través de una abogada de ese tiempo de la fiscalía nacional no sé si con conocimiento o no de las esferas de la fiscalía nacional que esa era una buena salida. Nosotros, quizás en forma errada, quizás no sopesando los antecedentes, aceptamos esa salida. Pero ¿qué es lo más importante aquí en definitiva? Que luego cuando se va a juicio por ese caso, por otro fiscal se absuelve y de hecho el año 2016 cuando se reforma el sistema de la libre competencia se crea un tipo penal especial que cubre la situación que había sucedido con el caso farmacia y además se modifica lo que es la competencia de la fiscalía para investigar ese tipo de delitos. Para entenderlo bien que es responsable no irían jamás a la cárcel. No, no le dije eso. Lo que le mencioné es que ese tipo penal que venía del año 1843 no era suficiente para los efectos de comprender esa conducta y es lo que señaló en definitiva el tribunal oral cuando ese caso se llevó a juicio oral. Ya, pero el acuerdo, el acuerdo famoso digamos que se cuestiona y que termina con esto de las clases de ética. Usted dice que es autoría de la Fiscalía Nacional. ¿Estamos hablando de Sabas Tawán que era entonces el fiscal nacional? No, no, no creo que sea Sabas Tawán. Es de un departamento de la Fiscalía Nacional que en ese momento dirigía a Sabas Tawán. Me imagino que Sabas Tawán no estaba en conocimiento de eso. No tengo ni un antecedente para pensar que él sabía esa proposición. No lo creo, la verdad. Ya, ¿y quién tomó esa decisión? Esa decisión definitiva fue aceptada por el fiscal regional desde entonces. Que era Andrés Montes, hijo del actual ministro de Vivienda. Es que da lo mismo de quien sea hijo para estos efectos. Es que estamos hablando de un caso Es que sabes lo que es relevante acá y que... Demasiado importante. Fue demasiado emblemático en nuestro país sobre la colusión, sobre abusos. Entonces, por eso no es menor quiénes eran los actores del acuerdo. Sí, es que yo creo que lo relevante en este caso y es lo que sucede en general de los casos es que los fiscales adjuntos no se mandan solos. Hay que existir un sistema en que los fiscales están sometidos a un fiscal regional y en ciertos eventos a la Fiscalía Nacional. Pero lo más relevante y yo me parece que la decisión y la aprobación en ese tiempo del fiscal Montes estuvo de acuerdo a lo que correspondía porque ¿sabe lo que sucede? Que sucedió lo que nosotros temíamos. Es que ese caso en definitiva terminó con cero sanción para estas personas del punto de vista penal y no pagaron ni siquiera un peso de lo que podían haber pagado estas corporaciones. Por lo tanto, era la mejor salida dentro de una situación que del punto de vista jurídico no abarcaba las conductas que estábamos persiguiendo. Pero solo para cerrar el tema fue el fiscal regional Andrés Montes el que decidió ese acuerdo que terminó con la clase técnica. No recuerdo en términos concretos cómo fue la forma en que se gestionó el acuerdo. Imagínense, han pasado casi nueve años. Siempre esos casos no se olvidan, fiscal. Es que, mire, nosotros tenemos tantos casos, no recuerdo en términos concretos desde el punto de vista meditativo lo que usted me señala. Lo que sí recuerdo, porque lo encontramos, es un correo electrónico que nos sugirió esa salida. Fiscal, ¿se reunió usted con algún senador antes de la votación del miércoles 31 de manera privada? No con ninguno. Mis únicas reuniones con senadores fueron las conversaciones que fueron, de hecho, aparecieron incluso en TV Senado después de mi exposición ante la comisión que se acercó a conversar conmigo el senador Galilea, se acercó, creo que intercambió algunas palabras con el senador Durresti y con algún otro senador que me recuerdo en estos momentos. ¿Y hubo abogados haciendo lobby por usted? Porque lo dijeron senadores ahí en el minuto de la votación. como le dije al diario La Tercera, no me consta lo que señaló uno de los senadores que intervino que hayan habido abogados haciendo lobby. No conozco la verdad algún abogado que haya hecho lobby por mí. Ya, se lo digo porque, por ejemplo, en la lista de abogados que salían, de penalistas que salían hablando en un reportaje que salió en el diario La Segunda el día 14 de noviembre aparece Darío Calderón que es el principal asesor de Ponce Lerú y dice que usted es el que debe ser el próximo fiscal nacional. Bueno, esa es la opinión del señor Calderón. Yo con el señor Calderón no tengo ningún tipo de relación. No lo debo ver hace 12 años que fue la última vez que me tocó una causa en que él participó. Por lo tanto, mire, usted entenderá que yo no tengo control de lo que dicen las personas que aparecen de la segunda ni menos de la línea editorial del diario La Segunda. Por lo tanto, ¿qué le puedo decir respecto a lo que opinan otras personas? Y usted dice que ahora entonces no se reunió con ninguno de los senadores pero en el año 2015 cuando usted fue por primera vez candidato a fiscal ¿sí se reunió con algunos senadores? Me reuní con el senador Girardi, con el ex senador Girardi. De hecho, él lo reconoció y usted también reconoció. ¿Y eso le parece correcto hoy día mirando hacia atrás? Haber tenido una reunión además con uno digamos en momentos en que había todas las causas de financiamiento ilegal de la política. Sí, pero el senador Girardi no era de aquellas personas que estaban involucradas en las causas de financiamiento ilegal de la política. No ha sido de hecho sujeto a ningún tipo de imputación por parte del Ministerio Público en todos los años posteriores. Por lo tanto, en ese sentido me parece que no era una cuestión que era una falta en ninguna naturaleza. Pero visto esa situación que sucedió hace siete años atrás ahora no nos reunimos con ningún senador. Ya, y solo para terminar con esta parte porque hay hay informaciones que dan vuelta que usted también se reunió con el senador en ese momento estamos hablando del 2015 para que no nos equivoquemos con el senador Alfonso Durresti con Felipe Arboe con Alberto Espina con Jaime Quintana y Juan Antonio Coloma. ¿Usted reconoce haberse reunido de manera privada con alguno de estos senadores? Con ninguno. Con ninguno, lo niega. Solamente con el senador Girardi. Solamente con el senador Girardi. Bueno, quiero preguntarle cuál usted lo dijo en la tercera hoy día también que si alguien aspira a mantener la situación actual vamos a seguir empeorando y con esta forma vamos a contribuir a que la criminalidad aumente. ¿Es la mala gestión desde la Fiscalía Nacional actual responsable en parte del aumento del crimen organizado y de la criminalidad en general que vemos en nuestro país según usted? O sea, no en su totalidad. Sería absurdo poder atribuir que solamente el Ministerio Público es culpable de esto. Yo creo que esto es multifactorial pero aquí hay una cuestión que es súper relevante. Mire, desde el año 2010 que vienen subiendo las tasas de homicidio en Chile. Primero, en forma muy quizás insignificante pero sobre todo viene subiendo la tasa de imputado conocido. Esto significa que cuando se comete un homicidio nadie sabe quién fue y esto ha subido de forma considerable. Si la Fiscalía Nacional haciéndose cargo de eso hubiese tomado las medidas probablemente esa cifra podríamos haberla detenido o el alza no hubiese sido tan significativa. Y una segunda cuestión que es importante uno de los problemas que incluso yo planteé cuando hablé ante la Corte Suprema del año 2015 es que el nuevo sistema de análisis criminal del Ministerio Público y toda la investigación y toda la modernización de la Fiscalía no era nada si no éramos capaces de modernizar el sistema informático institucional. Han pasado siete años y ese sistema informático institucional que se denomina Red de Gestión Penal es un proyecto que no ha logrado funcionar y nos encontramos incluso si usted compara la tecnología vigente con la tecnología que tenemos nosotros mucho peor que hace siete años. ¿Y la responsabilidad de eso es de Fiscal Nacional hasta ahora o ex Fiscal Nacional Jorge Abos? Ah, por supuesto que en ese sentido como él está a cargo de la institución es la responsabilidad de él pero como lo dije también en la tercera a mí me parece que personalizar solo en Abos es injusto aquí hay un grupo de personas que son cargos directivos de la Fiscalía Nacional que en lo que respecta a su labor porque la labor de un fiscal nacional no es sola es una labor que está con un grupo de personas esas personas son en su conjunto responsables de que la institución no haya podido estar a la altura de lo que son los desafíos de la delincuencia ya y en el fondo usted dice que si nos mantenemos igual cierto que los últimos siete años las consecuencias para la criminalidad del país son insospechadas o sea usted está diciendo que hay una cúpula en el Ministerio Público que quiere digamos que se mantenga todo igual que esto podría significar consecuencias insospechadas para la criminalidad del país que es súper grave porque estamos hablando del principal problema que tiene en este minuto nuestro país cierto se tienen que ir a su juicio toda esa cúpula del Ministerio Público es que mire es que es súper básico si usted sigue haciendo lo mismo que ha determinado ciertos resultados y sigue haciendo lo mismo o es obvio que esos resultados van a seguir siendo los mismos y por el contrario las tasas de criminalidad van a ser creciente van a seguir creciendo porque cuando cuando el crimen se fortalece por ejemplo yo escuchaba una persona de la Fiscalía Nacional que decía mire estamos en presencia del crimen organizado hay carteles funcionando en Chile y uno se pregunta bueno porque el problema que tenemos es que la Fiscalía Nacional se ha transformado básicamente en un centro de diagnóstico es decir se hacen realmente ciertos diagnósticos pero cuando vamos a qué vamos a hacer efectos de diagnóstico uno se da cuenta que no hay nada y en su plan si usted hubiera sido aprobado como fiscal nacional como futuro fiscal nacional ¿estaba en su plan sacar a toda esa cúpula? estaban dos cuestiones que son súper importantes primero que nada primero hacer una auditoría tanto al punto de vista de qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal y también una auditoría al punto de vista de la ejecución de los recursos financieros de la Fiscalía y asimismo hacer cambios básicamente de ciertas personas que yo creo que no han estado a la altura de las circunstancias y no han logrado responder a los desafíos que tiene el Ministerio Público fiscal ¿usted volvería a ser candidato? ¿a fiscal nacional? ¿una tercera vez? ¿la tercera es la vez? no, de ninguna manera descartado descartado ¿esto fue su última incursión? este fue mi última incursión ¿y seguirá siendo fiscal? por ahora sí obviamente eso es algo que uno tiene que decir dentro del tiempo que viene mire, a mí me encanta mi trabajo amo mi trabajo me llevo muy bien con todas las personas que trabajan conmigo tengo un equipo de trabajo excepcional de la Fiscalía Santiago Norte por lo tanto si respecta eso estoy plenamente conforme con eso fiscal, finalmente ahora viene un nuevo proceso ¿cierto? con la Corte Suprema que tiene que establecer una nueva quina pero también o completar la quina más bien ¿cuán incompatible es que Marta Herrera sea candidata considerando que los senadores son los que deben votar ¿cierto? y hay algunos senadores que hoy podrían ser investigados por ella por las irregularidades en el caso Bencina y Arriendo que han salido la semana pasada no, mire las inhabilidades y la opinión es una cuestión que tenga que considerar la Corte Suprema y el presidente de la República yo tengo mi opinión al respecto pero me parece que el presidente de la República en definitiva es el que tiene que decidir quién es la persona más idónea para el Ministerio Público si yo estaba conforme con mi designación por supuesto que tengo que respetar lo que el presidente de la República dice para una próxima designación ¿y hay que investigar cree usted a los senadores y a los senadores que han sido denunciados digamos en estos casos de Bencina de utilizar los vales de Bencina digamos para causas particulares para circular o porque la señora pone la benzina etcétera y en el caso de los arriendos mire el Ministerio Público tiene que investigar a cualquier persona que aparezca involucrada en un delito sea quien sea por lo tanto sean senadores o el cargo que tenga el Ministerio Público tiene que investigarlo porque está obligado constitucionalmente a hacerlo finalmente viene después de usted aquí en Estado Nacional la defensora de la niñez Patricia Muñoz a entrevista ¿usted cree que sería una buena candidata a fiscal nacional? le insisto eso es lo que le tienen que determinar otra instancia tengo la mejor opinión de Patricia pero respecto si ella era una buena candidata se lo tendría que determinar la Corte Suprema y el Presidente de la República para usted es un capítulo cerrado es un capítulo cerrado ¿y cómo se siente? me siento tranquilo porque hicimos todo lo posible por tratar de mejorar el Ministerio Público y porque eso significara que la ciudadanía tuviese una mejor persecución criminal si los señores senadores estiman que esa no era la opción correcta para el país bueno en 7 u 8 años más tendremos que evaluar si se equivocaron o no se equivocaron ya se equivocaron una vez con el señor Abbott como lo dijo uno de los senadores veremos qué pasa ahora José Morales fiscal adjunto de la Fiscalía Santiago Norte muchas gracias por estar con nosotros en el Estado Nacional que tenga un buen día muy buenos días y bueno como ya decíamos viene vamos a hablar de los niños y la violencia de la deserción escolar con la defensora de la niñez Patricia Muñoz veamos lo siguiente y ya estamos con eso con Matías del Vino entre marzo y septiembre de 2022 casi un millón trescientos mil estudiantes asistieron a menos del 85% de las clases lo que representa el 39% de las matrículas del país y tuve que tomar esas acciones y dejar el colegio y ponerme a trabajar y depender de mí mismo es multifactorial pero hay condiciones de pobreza de urgencia por salir al mundo laboral o de alguna crisis familiar que hizo que la persona no pudiera seguir acá el trabajo no se ha hecho lo suficientemente bien y por eso estamos hoy día en una situación particularmente crítica estamos ya con nuestra invitada sentada en los estudios aquí de Estado Nacional Patricia Muñoz actual defensora de la niñez ¿cómo le va defensora? no sé por qué le iba a decir fiscal y tanta cosa fue fiscal por supuesto muy bien Matías gracias por la invitación han pasado días ya de la imagen pero creo que si uno le dijera que fueron ayer por el impacto que generaron hoy día mismo es así nos referimos naturalmente a estos dos niños de entorno a 10 12, 14 años armados y en un manejo en una actitud de muy violenta y en un manejo de mucha habilidad de una arma blanca larga esta ocurrió en el paseo humada de nuestro país y me gustaría saber usted que tiene mucha experiencia en estos temas ¿es un hecho puntual que se viralizó entonces nos impactó mucho o esto es más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos o vemos? yo creo que el hecho en sí mismo es algo poco habitual la verdad y afortunadamente ¿no es cierto? porque fue un contexto muy violento donde efectivamente lo que se apreciaba era una manifiesta vulneración de esos dos niños que aparecían tratando de evitar una situación de fiscalización o de acercamiento de otras personas con las consecuencias que eso puede provocar el punto creo yo Matías es que más allá de que sea un caso aislado o no es un hecho que ocurrió y es un hecho que demuestra que no estamos siendo capaces de adoptar decisiones correctas desde el punto de vista de lo público para prevenir este tipo de situaciones y eso es algo que nosotros institucionalmente venimos sosteniendo ya hace mucho tiempo desafortunadamente sin resultados muy felices ¿cuáles son los derechos que se vulneran de esos niños para entender bien el catálogo de eventuales delitos? bueno en este caso estamos hablando de niños migrantes que además nosotros tomamos conocimiento de que no tenían ningún tipo de registro o sea para el país eran niños que no existían y esa es una demanda que nosotros insistimos tiene que ser satisfecha por el Estado no podemos no saber cuántos niños hay en nuestro país y esto refleja que esa es una realidad por lo tanto yo valoro que a propósito de esta situación y de una petición que formulamos en una reunión que se hizo en el Ministerio de Desarrollo Social la Subsecretaría de la Niñez haya anunciado por fin el hacer un catastro para determinar cuántos niños pueden estar en esta situación que necesitamos como país atender desde el punto de vista de salud educacional etcétera por lo tanto ahí hay una primera vulneración pero luego está la forma en la cual se relacionan estos niños con un hecho violento y también el comportamiento de esta madre que aparece en el video y que lo que hace de alguna forma es promover la generación de esta violencia nosotros eso como institución lo planteamos desde dos focos por una parte la vulneración de derechos en sí misma que es de conocimiento del Tribunal de Familia y que de hecho fue denunciado así por carabineros que intervinieron en el procedimiento posterior pero también yo creo que acá al Ministerio Público se le olvida que hay un tipo penal que surgió hace algunos años atrás que se llama trato degradante por una parte o maltrato relevante y que tiene que ver no solo con acciones positivas que tienen que ver con maltratar aunque tú no generes lesiones sino que también con actitudes omisivas o con el fondo tu falta de actitud correspondiente con tu rol de garante para brindar protección ¿no? y eso motivó que yo presentara una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía Centro Norte para efectos de que el Ministerio Público también entienda que no puede desatender su función de investigar y de dar protección a víctimas de estos hechos hasta el momento desconocemos si se ha asignado fiscal de la causa me parece que en el Ministerio Público hay poco manejo en el uso de este tipo penal y así lo vemos con ciertas regularidades de la Defensoría de la Niñez a propósito de hechos que nos toca conocer lamentablemente sin dejar de considerar todos los aspectos positivos de que hay infracciones hay vulneraciones y evidencias que vimos alguien pudiera tratar de empatizar no es excluyente a los delitos ¿no es cierto? a que ahí estamos viendo una micro familia no sabemos cuál es la extensión de esa familia en que lo que está tratando hacer es de sobrevivir y que hay dos niños que están insisto ni lo valido ni lo justifico nada dos niños que están tratando de defender a su madre si son ellos tres solos que no tienen ningún recuerdo de ningún tipo están saliendo a la calle a sobrevivir ¿cómo ustedes que están en la Defensoría de la Niñez toman parte con mucho cuidado y delicadeza ese aspecto de empatía con esa familia que trata de hacer lo posible por llegar a comer a lo mejor a fin del día? Mira creo que tu pregunta Matías lo que permite es abordar el tema de fondo ¿no? que yo lo planteé en esta reunión que se hizo a propósito de este caso los primeros que hablaron fueron carabineros y cuando yo tomé la palabra yo dije acá lo mal que estamos es la demostración de que los primeros que hablan son carabineros porque carabineros ojalá no debiera tener ni que intervenir en relación con niños en este tipo de condiciones y ahí es donde el Estado de Chile está fallando y está fallando hace mucho tiempo en lo que tiene que ver con prevención de vulneraciones y quiero aprovechar tu pregunta para plantearlo porque me imagino que vamos a hablar del tema de exclusión escolar que también se relaciona de alguna manera con lo que tú estás planteando al momento de pensar en la situación social y el contexto que desde esa perspectiva redunda en una situación como esta sería cínico pensar solamente que hay niños con cuchillo detrás hay un montón de cosas que llegan ahí y cuando un niño no va al colegio y detrás de eso está que la familia la única forma que entiende que puede comer es que ese niño trabaje o cuando no tiene donde llegar a llevar a los niños más pequeñitos y la niña y la adolescente se queda a cargo del cuidado doméstico esas son realidades que hay que ver y yo de verdad sigo insistiendo y nosotros como institución vamos a ser muy firmes en esto en que el gobierno tiene que poner las acciones donde pone las palabras ayer me enteré para poner un ejemplo de que se terminó por parte de la subsecretaría de prevención de un delito con el contrato con un programa componente del sistema lazos que es este sistema que pretende abordar la prevención de manera rigurosa y basada en evidencia lo que no se condice con la situación que estamos viviendo nosotros como defensoria de la niña hemos planteado que una forma de abordar la prevención de manera seria puede hacerse por dos mecanismos la implementación efectiva del sistema de garantías con los componentes territoriales a través de las oficinas locales de niñez y un programa como el programa lazos que se aloja hoy día en la subsecretaría de prevención del delito y que tiene cuatro programas componentes tres de los primeros asociados a prevención de situaciones de riesgo ya pero más allá que estén bien que estén definidos para eso hacen bien la pega hacen bien la pega están bien evaluados están bien evaluados y la evaluación no es una evaluación cualquiera es evaluación que sustenta en términos de evidencia que estamos financiando con reportes públicos algo que funciona ¿y por qué entonces deja de financiarse? bueno esa es la pregunta que tienen que contestar desde el ministerio del interior y seguridad pública por supuesto que sí voy a pedir una reunión para efectos de que se nos explique yo tengo acceso a la carta en que se comunica por parte de la subsecretaría de prevención del delito a fundación o al programa familias unidas que esto no va por lo tanto es oficial la comunicación del primero de diciembre pero eso no se sustenta con lo que tú estás propugnando y ojo que es el tema que quiero analizar en Chile desde marzo existe la ley que crea el sistema de garantías de la niñez y la adolescencia que es la 21.430 y esa ley impone obligaciones específicas a las instituciones del estado incluido el ejecutivo por supuesto de propender al interés superior del niño y asegurar la prevención de vulneraciones entonces esto sería contrario también a los principios que están detrás de esa ley ¿busca alguna explicación usted defensora? ¿quién hace este programa de lazos? lo hace la fundación San Carlos de Maipo que es una organización de la sociedad civil que ha conseguido por su cuenta muchísimos recursos para favorecer el trabajo a pesar de que el poder ejecutivo no lo regunde se consiguen recursos está bien evaluado tiene una función social que usted ha descrito que es relevante que se hace bien y se queda sin posibilidad de funcionar este año y el estado en este momento le quita recursos porque la explicación es que quieren fomentar terapia multisistémica que es el cuarto componente que está muy bien que se potencie pero el cuarto componente ya es llegar un poco tarde porque se relaciona con niños que han tenido vinculación con algún delito y por lo tanto lo que necesitamos es favorecer detección temprana triple P que es el trabajo que se hace con familias en parentalidad positiva y familias unidas que tiene además Matías permíteme hacerte este énfasis un trabajo muy relacionado con el consumo de drogas y de alcohol no estamos acaso viéndonos enfrentados a situaciones muy complejas de niños consumiendo drogas entonces no resulta coherente que un programa de esta índole evaluado insisto positivamente de manera rigurosa pierda financiamiento público y en el fondo tengamos que ver si es que la sociedad civil sigue tratando de conseguirse recursos para hacer trabajo que en realidad le corresponde ¿Tendrá que ver algo con algún sesgo en que todo tiene que ser desde el Estado y que estas organizaciones de la sociedad civil están perdiendo respaldo respaldo económico respaldo político porque al final es eso y que se está dejando de lado lo que haga la sociedad civil en cuanto al resguardo social? No estoy en condiciones de sostener eso me parecería muy poco coherente con el hecho de que a nivel del sistema de protección especializada más del 98% de quienes están a cargo de los niños son privados entonces no resultaría coherente desde ese punto de vista es efectivo que lo que se pretende potenciar son programas administrados directamente desde el Estado ese es un elemento de juicio pero yo no estoy en condiciones de sostener aquello lo que me parece imprescindible es que independiente de cuáles sean mis percepciones del rol del Estado o no el rol del Estado es ineludible en términos de asegurar una atención efectiva oportuna y eficaz y si eso lo brinda la sociedad civil como en estos programas que forman parte del sistema LASO es imprescindible que eso se mantenga un segundito una cosa que me queda del caso de estos niños y esta madre no sé toda esta situación que ya vimos ¿a qué se expone un padre o una madre o los padres en general o los responsables de menores cuando hay niños o niñas que están en situaciones de ese tipo y tienen que enfrentar a la justicia? bueno eso va a depender de si el hecho es constitutivo o delito o no si el hecho es constitutivo o delito obviamente los delitos tienen como consecuencia una pena que en general en estas hipótesis no es privativa de libertad ¿ya? por lo tanto lo primero que hay que decir es que el sistema penal debiera intervenir en el último momento porque tampoco es algo que resuelva los temas de fondo a lo que hemos abordado desde ese punto de vista la intervención del tribunal de familia es particularmente relevante porque más allá de la sanción lo que ese tribunal debiera hacer es generar una intervención a través de los programas lo suficientemente contundente para poder asegurar que una situación como esa no se reproduzca en el tiempo y ahí no sé si sabes pero tenemos el problema de los programas ambulatorios de intervención con listas de espera absolutamente inaceptables prueba de ello es que nosotros presentamos un recurso de protección contra el ministerio la subsecretaría y el servicio que ganamos en la corte pero que a pesar de ello se siguen manteniendo en el tiempo y te digo más supimos que se anuló un proceso de adjudicación de 206 programas ambulatorios que probablemente agudicen la lista de espera de intervención vamos a poner un caso hipotético ya no de estos niños intervienen los tribunales y deciden separar a la madre de los hijos insisto un caso hipotético estos hijos están puestos bajo la protección del Estado en ese caso a usted le parece que los niños están en mejores manos no el Estado está protegiendo o es peor en ese caso el remedio que la enfermedad siempre es peor el Estado que la familia el punto es que hay veces que no hay opción y el punto es que el Estado no puede ser peor cuando yo digo que es peor me refiero que la familia cumple un rol que es insustituible y esa es una realidad que todos tenemos que considerar como un elemento de la base de cómo nos desarrollamos como personas el problema es que cuando el Estado tiene que tomar esa decisión que es excepcional y que además debiera ser transitoria tiene que asegurar que ese espacio donde ese niño va a estar no sea más vulnerador de lo que fue su familia y eso hoy día Matías no estamos en condiciones de asegurar a pesar del lapidario y vergonzoso informe del año 2018 del Comité de los Derechos del Niño y por eso es que nosotros insistimos en la relevancia que tiene la prevención yo ya soy majadera en esto lo hemos conversado a propósito de otros temas pero esto es clave y cuando tú como Estado a través de tu institucionalidad quieres ser coherente con lo que propugnas tienes que tomar acciones en esa línea y eso implica no dejar de hacer programas que basados en la evidencia funcionen preventivamente y también instalar cuanto antes un sistema de garantías de la niñez que sea lo suficientemente eficiente y en ese sentido creo que hay deficiencias que hay que mirar nosotros las hemos representado para efectos de que se tome esto con el sentido de urgencia que tiene esto inevitablemente me lleva a revisar la cuenta pública que usted hizo esta semana me parece que el miércoles en cuanto a cifras de denuncias que ustedes reciben en torno a 5.000 denuncias que recibieron por vulneraciones contra niños niñas o adolescentes de los cuales emanan de esto algunas querellas de ustedes no toda denuncia es constitutiva un delito por lo pronto pero si miramos hacia atrás ¿cómo venimos? ¿cuál es la curva de vulneraciones a los menores? ¿vamos mejorando? ¿estamos estancados? ¿o vamos empeorando en Chile? bueno lamentablemente en relación a los reportes estadísticos respecto de situación de maltrato una encuesta en su momento reflejaba que un 62% de niños niñas y adolescentes había sido víctima de maltrato físico psicológico de ambos en nuestro país luego hubo un estudio que realizó UNICEF y ese porcentaje se incrementaba un 71% y lo cierto es que además a propósito de la situación de la pandemia no estamos en condiciones todavía de evaluar si esa magnitud se ha ido incrementando severamente o no lo cierto es que cualquiera sea ese porcentaje que por supuesto estos son bastante graves porque reflejan también una forma de comportamiento en relación con la niñez cuando tú tienes esos porcentajes de maltrato lo cierto es que acá hay que entender que cuando tú tomas una definición relacionada con dejar de vulnerar los derechos de los niños eso implica gestionar cambios desde la institucionalidad que impacten también en la situación de las familias y a propósito del caso con el que partíamos la entrevista uno de los desafíos que tiene el Estado es entregar a los papás y a las mamás mejores herramientas para criar y eso es lo que hacen programas como los que yo reflejo en el tema de lazo y por eso es que soy majadera en pedir que eso debiera estar en todas las comunas del país porque cuando tú lees los testimonios de esos papás y te dicen yo no sabía cómo relacionarme con mi hijo y gracias a esta intervención aprendí cómo hacerlo y con eso dejé de entender que era la cachetada la respuesta y es que era una conversación era lo que servía obviamente tú vas contribuyendo a que cambiemos el sistema eso en definitiva es un cambio cultural y los cambios culturales provienen desde son largos lamentablemente son largos pero provienen desde la educación y estamos viendo otro tema que también es espeluznante 50.000 niños o niñas en el último año dejaron de estar matriculados en un centro educacional parecíamos que Chile había superado este problema con la educación básica garantizada después hasta cuarto medio hace mucho tiempo ya pero estamos con 50.000 niños entonces usted dijo que esto es una tragedia es un terremoto y llamó al gobierno a hacer algo ¿el gobierno le ha respondido? sí me reuní con el ministro de educación la verdad es que acá mi punto pasa no necesariamente por las acciones que el ministro de educación está haciendo sino que por la soledad en la que las hace ¿por qué? porque cuando hablamos de y yo sé que esto quizás para la gente que está viendo no es tan comprensible todavía porque no es algo asible no es algo que se vea pero cuando definimos crear un sistema de garantías de la niñez y la adolescencia el sistema para que funcione implica la interdependencia de sus miembros ¿no? y dejar de trabajar en estanco y que pensemos que al niño lo podemos dividir entre salud educación cultura deporte y por tanto que cada uno de esos ministerios para ejemplificarlo en ello tome decisiones desde su perspectiva sin interactuar con los demás bueno eso no ha logrado entenderse y por eso es que yo pedí algo muy concreto a propósito de esta tragedia que vive el país y que lo que los viven son los niños más que el país como una entelequia ¿no? es una reunión urgente del comité interministerial de niñez y familia donde interactúan ministerios relevantes para tomar definiciones y acciones concretas que redunden en que las medidas sean efectivas para que esto se disminuya rápidamente y te digo más Matías no es solo la exclusión escolar no es solo los niños que no están yendo es el ausentismo grave también o sea el punto es que acá no puedes dejar solo el ministerio de educación por lo que te decía yo hablaba con el ministro y él me decía potenciamos las duplas psicosociales de las escuelas perfecto ¿qué pasa si la dupla psicosocial va a la casa y le dice a la mamá tiene que llevar al niño al colegio es que no puede porque tiene que trabajar porque si no no tenemos que comer ¿qué va a hacer la escuela con eso? para eso está ministerio de desarrollo social y familia que tiene que tener y tiene que liberar desde esa perspectiva el abordaje integral de la situación y eso es lo que no se está entendiendo ahí es donde está el desafío ahora y el desafío es acercar posiciones tan extremas como querer que un niño vaya o niña vaya a un colegio pero también escuchamos de no sé si usted tiene caso o tiene comprobado estas denuncias incluso una diputada lo dijo familias que arriendan menores incluso familias migrantes para mendigar por las calles decía que hasta 80 mil pesos pagan algunas personas a las familias de origen para arrendar por el día disculpe pero que esto es así arrendar por el día niños o niñas para salir a pedir a ver lo primero usted tiene nosotros vimos lo que comunicacionalmente salió de hecho en ese sentido la diputada Flores también ofició a la defensoría y nosotros estamos le remitimos ya la respuesta informándole acerca de las acciones que institucionalmente hemos hecho en eso yo hasta la fecha y esto me parece muy grave porque eso de arriendo que es una expresión ya brutal respecto a una persona podría ser constitutivo un delito que es trata de personas con fines de explotación laboral y yo digo ¿dónde está la fiscalía diciéndonos qué diligencias de investigación ha hecho para determinar si esos niños primero están o no con su familia segundo si están con su familia si es que efectivamente se está produciendo algún tipo de explotación si no son su familia ¿quiénes son quienes los tienen a cargo y qué tipo de posibles delitos o vulneraciones estábamos hablando de mafias de trata de personas pero para eso hay que investigarlo y ahí me llama la atención que el ministerio público no diga padre porque acá hay que entender también la responsabilidad institucional que se tiene si no las señales y la impunidad que es uno de los factores que abordaban previamente con el entrevistado anterior es particularmente grave y compleja en un país que está sufriendo de manera muy crítica la situación de la delincuencia entonces cuando en eso además las víctimas son niños es una situación que no puedes desatender y que yo honestamente no logro encontrar explicación de que no tengamos ese tipo de respuestas para decir ¿saben qué? país no hay mafias detrás de esto son familias pobres que en razón de su situación migratoria tienen miedo de ir al Estado y por lo tanto el Estado se acerca a ellos y es capaz de entregarles y tampoco son tan nuevas estas denuncias ¿no es cierto? no, esto es por lo menos hace un año o dos años atrás 21 me parece que es lo que encontramos atrás de una denuncia de este tipo en Concepción pero también hay en Valparaíso en el Norte por eso yo digo ¿qué decisiones se están tomando también para poder entregar elementos de juicio que nos permitan sostener con evidencia que eso está pasando? Defensoras si algún ciudadano o ciudadana ve o tiene antecedentes de que esto está pasando o hay evidencia ven niños vendiendo en la calle en una esquina a las 10 de la mañana hay una evidencia de que ese niño no está escolarizado a lo mejor hay un adulto que usted ve que le está entregando una mercancía en una esquina detrás de un kiosco para que él lo vaya a vender ¿qué puede hacer un ciudadano? Llamar a carabineros carabineros tiene la obligación de adoptar ese procedimiento por vulneración de derechos y eso implica tomar contacto inmediato con el juez de familia de turno esto da lo mismo el lugar del país en que estemos y ese juez de familia deberá instruir acciones específicas a la policía más allá de la identificación de quienes están involucrados por supuesto deberá tomar definiciones que impliquen determinar el vínculo parental entre ese niño y esas personas adultas si aquello puede ser constitutivo de delito o no el propio tribunal puede remitir los antecedentes al ministerio público lo que yo digo es que acá el ministerio público también tiene un deber de oficiosidad ¿y tiene las herramientas suficientes para hacer todo esto? por supuesto que sí si la legislación permite realizar si no se ha hecho esto es yo supongo que no se ha hecho porque hasta el momento nosotros hemos insistido en la necesidad de que se determine si acá hay trata de personas con fines de explotación laboral o algún otro delito en relación con los niños y no hemos tenido una respuesta que sea coherente con que se ha investigado ya no tener respuestas ustedes como defensoría de las niñas no deberían tomar la acción entonces es decir miren dado que yo no tengo respuesta eso es lo que yo estoy esperando hace mucho tiempo que se inician las investigaciones para efectos de eso de hecho hemos remitido información para esos efectos y si no se inician la defensoría no tiene la responsabilidad entonces de acudir a hacer algún recurso en favor de estos mujeres claro lo que pasa es que para eso necesitamos la individualización y si esa individualización no existe y ahí es por una interpretación jurídica que desafortunadamente ha entendido que nosotros no podemos intervenir por niños en general ya no podemos presentar un recurso por los niños que están en la calle déjenme porque casi por deber moral porque muchas veces nos insisten nos llegan a nosotros las informaciones creo que son 7 u 8 años que la ley de adopción 7 años 7 años la ley de adopción está allí está en el congreso no sé si a alguien se le perdió la ley de adopción que por todos los expertos que uno pueda consultar dice que es dramático la situación es urgente y parece que a nadie le importará tanto y hay niños que están perdiendo la posibilidad de estar en una familia ¿qué pasa? ¿usted ha tratado de oficiar a alguien para que en el congreso para que esto se apure o en el gobierno para que le ponga alguna urgencia el gobierno pasado y este? por todos los medios al gobierno y al congreso ¿y qué pasa ahí? no hay respuesta que la tabla es muy pesada la comisión de constitución le cuesta verlo pero te agradezco que pongas ese punto Matías porque uno ve a propósito de venir político esto de las censuras para allá las censuras para acá o la pelea que tienen en relación a sus procesos cosa de ver el tema constitucional y la verdad es que teniendo la posibilidad de resolver cosas súper concretas que sabemos que impactan en la vida de esos niños porque además siete años para un niño es toda su vida incluso el doble de su vida en algunos casos que están esperando y que no están en una familia lo hablábamos delante ojalá entre los cero y tres años nunca haya un niño en ninguna residencia y estén con familia y por lo tanto logremos que ese periodo de tiempo siempre sea en ese espacio de protección pero un proyecto de adopción es incomprensible que no se apruebe es incomprensible y así como hay temas que son de Estado como las relaciones exteriores como el tema de la defensa honestamente yo esperaría que el tema de la infancia y sus derechos sea un tema de Estado donde dé lo mismo tu color político porque da lo mismo para los derechos de los niños de qué partido eres necesitamos poner en prioridad aquello que declaramos que nos importa pero lo que seguimos viendo son declaraciones y discursos que no son coherentes con la práctica cuando tú dices que te importan los niños pero en el Congreso un proyecto tan gravitante como el de adopción lleva siete años la respuesta es obvia no interesa el tema es que no le está interesando es obvio que no interesa no podemos sacar otra conclusión defensor antes de irnos usted postuló al cargo de fiscal nacional sacó dos votos pues estuve revisando dos votos de los miembros de la Corte Suprema nos quedó en la quina final pero sabemos que viene un nuevo proceso usted podría estar allí va sigue interesada ¿por qué? o sea yo tengo la plena convicción Matías de tener los conocimientos las competencias y la rigurosidad técnica para ejercer ese rol pero además algo que me parece es esencial que tiene que ver con la fuerza la independencia y el liderazgo ¿y sabes por qué creo que esos son elementos de juicio relevantes para este proceso? porque la fiscalía y comparto plenamente lo que dijo José en la entrevista anterior necesita cambios profundos y urgentes el país no resiste un ministerio público así las víctimas no resisten un ministerio público así y yo espero obviamente yo sigo un proceso y es una decisión que tienen que tomar los tres poderes del Estado pero yo tengo la misma convicción con la que fui a dejar mis papeles dentro del plazo legal para poder ejercer este cargo en una institución que además conozco porque fui parte de ella mucho tiempo de sus virtudes de sus fracasos también y tengo creo además la posibilidad de haber salido te permite ver cosas desde afuera que los que están dentro no son capaces de ver esa cúpula de la cual se ha hablado no está viendo los problemas reales yo creo que es más profundo que la sola cúpula es la cultura institucional Patricia Muñoz defensora de la niñez muchísimas gracias por venir a conversar estos temas tan ausentes muchas veces pero tan importantes como los niños que no tienen voz propia muchas veces así que muchas gracias muchas gracias a ustedes Matías muy bien y Connie tomamos contacto contigo porque entiendo que hay novedades respecto de lo que ha ocurrido en Ecuador con este marino chilero que fue funcionario de la Armada que fue liberado y que estaba secuestrado Connie exactamente la PDI informó del rescate con vida del cabo de la Armada Luis Toledo que estaba secuestrado en Ecuador vamos con la información que nos entrega Monserrat Videla con los detalles del operativo Monserrat ¿cómo estás? muy buenas tardes muy buenas tardes bastante bien contentos por acá porque se dio con el paradero del cabo Luis Toledo quien estaba secuestrado desde el martes de esta semana el 29 de noviembre fue cuando no llegó a su hogar recordemos que el cabo estaba viviendo en Ecuador si bien es chileno se casó con una ciudadana de Guayaquil en Ecuador por lo cual desde enero de este año se encontraba viviendo en este país es parte de la Armada desde el año 2010 y se encontraba sin goce de sueldo con un permiso durante dos años para poder estar en este país fue secuestrado el 29 de noviembre en la ciudad de Guayaquil esto se percató primero la esposa quien al llegar a su casa no encontró a su esposo lo empezó a llamar mandarle mensajes de texto y como no tuvo respuesta fue hacia la policía de Ecuador donde declaró la denuncia hizo así así inició este proceso de investigación el cual ha traspasado fronteras porque ha sido un trabajo mancomunado entre la policía de Ecuador y la policía chilenas quien finalmente dio con el paradero del cabo Luis Toledo fue el equipo especial de negociación y rescate de rehenes en Ecuador así lo confirmó la PDI durante esta jornada la familia está bastante tranquila están felices porque por fin pudieron encontrar y dar el paradero de Luis Toledo la víctima estaba secuestrada desde el martes en donde hubieron una serie de mensajes llamadas y videos que le mandaban a los familiares tanto a la esposa como a la madre y también a las hermanas extorsionando para que les dieran alrededor de 100 mil dólares lo cual en pesos chilenos equivale a cerca de 90 millones de pesos la investigación dio frutos y ahora se está tratando de descubrir quiénes son las personas que están atrás de quiénes están atrás de este secuestro el cual se realizó este martes en la ciudad de Guayaquil Toledo una información bastante buena para la familia y ahora vamos a seguir atentos a qué es lo que va a suceder más adelante con esto pero la víctima estaría en un centro asistencial recibiendo ayuda y a salvo una gran noticia por supuesto para la familia de Luis Toledo sobre todo para nosotros también encuentro yo gracias Monserrat Videla por estos detalles de la información sabemos que el marino secuestrado está en un centro asistencial y ya seguiremos con la información durante todo el día por nuestras distintas plataformas hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con nuestro panel político aquí en Estado Nacional y ya estamos ya estamos aquí de vuelta con nuestro panel Flavio Torregalba del centro generalista verde muchas gracias Flavio por estar aquí muy buenas muy buenas tardes ya muchas gracias Paulina gracias por estar aquí muy buenas tardes Jaime Belolio ex ministro Jaime buenas tardes muy buenas tardes su gusto y Diego Chalper diputado de renovación nacional también está con nosotros Diego buenos días buenas tardes ya Matías buenas tardes no sé si estaban escuchando usted al principio del programa que estuvo el candidato fallido candidato a fiscal nacional a la edición Morales quien hizo entrevistas más en el tercero día más hoy y viene sugeriendo cosas que son bastante complejas de que hay filtraciones de información exclusiva de manejo exclusivo dentro de la fiscalía para torpedear o para afectar su candidatura Jaime Belolio usted estuvo en el gobierno no les tocó en caso de fiscalía pero sí proponer candidatos y cosas ¿cómo se maneja esto y cómo vio usted que sucede esto y la gravedad de que si ocurre algo así se comprueba dentro de la fiscalía? bueno yo creo que es bastante común ya de un tiempo a esta parte que dentro de la fiscalía ocurrieran ese tipo de filtraciones en varios otros casos y que cuando se trataban de ir a investigar obviamente quedaban ahí porque no era responsabilidad de la prensa era responsabilidad de quien lo filtraba obviamente y sin embargo eso ocurría y empezaba con la idea de ser prejuzgado antes que efectivamente ocurriera algún tipo de juicio no solo la prensa eventualmente dice él no le consta pero que algunos senadores habrían tenido acceso a información exclusiva de la fiscalía eso ya es si yo me estoy refiriendo más como los casos que antes fueron como más emblemáticos pero después ya en este tipo de materia al parecer digamos hay información que circula con el objeto de que uno sí uno no uno sí uno no lo que te da cuenta de que al interior de la fiscalía hay un problema de convivencia brutal hay un problema de cómo trabajan entre ellos mismos yo conozco fiscales que tengo la mejor opinión de ellos sobre todo fiscales que son más bien de provincia o que no están concentrados digamos en los lugares más polémicos y que hacen una súper buena labor en regiones también hay los mismos pero hay una lógica humana al interior que claramente no está funcionando adecuadamente hay muchos como sectores como guerrillas el chaguanismo y el no sepantismo como facciones al interior de cada una de ellas sí no pero sabas chaguan claro que sabas chaguan yo leí un título ayer la intervención de chaguan dije no era sabas chaguan yo también me puse nervioso pero hay alguna cosa en que por ejemplo yo quiero recordar acá que una de las candidatas de día fiscal la Herrera Marta Herrera ella fue una persona que salió a hacer una conferencia de prensa en donde dijo una cantidad de cosas con respecto a una investigación que se hace sobre el presidente Piñera donde se juntó antes con una bancada que estaba presentando una acusación constitucional antes de presentarla para darle argumentos ese tipo de cosas son súper graves también entonces yo creo que cuando al final la fiscalía tiene que hacer su pega y tiene que hacer su pega independiente del colorcito o alma política que tengan que evidentemente tienen que tenerlo son seres humanos sino que tienen que aplicar la justicia tal como es entonces yo lamento que en la situación del fiscal Morales de quien tengo una buena impresión no lo conozco mayormente haya terminado envuelto en esto porque al final termina como perjudicado no solo hoy en no salir electo sino que para el resto de la carrera y para la fiscalía yo creo que ese es el error que la próxima persona que se escoja por parte del gobierno sea con una amplia mayoría me parece que es algo muy adecuado y en eso creo que varios partidos se han comportado también muy adecuadamente el partido socialista por de pronto hizo la pega que tenía que hacer yo sé que Diego también comparte parte de esa necesidad entonces es necesario que tengamos un buen fiscal para que le garantía absolutamente algo Flavia ¿fue una derrota del gobierno? o sea en la evidencia lo es pero más en lo profundo y en lo político derrota o victoria en los temas políticos es muy aventurado señalar una cuestión que en un momento parece una derrota después resulta ser la puerta de entrada para mirar fenómenos más delicados como los que pone Jaime porque efectivamente al no aceptarse la propuesta del presidente de la república y al quedar esta laraca en torno al nombre digamos quedan en evidencia también los vicios y los fallidos de esta institución y la necesidad de correcciones urgentes no solo en la forma de nominar al fiscal nacional sino también en cómo se distribuyen las funciones y cuáles son los bloqueos que hay al interior de la institución uno se cuestiona también cuál es la finalidad ustedes decían Chaguán nos rayamos un poco pero está apareciendo un partido político con facciones internas donde al parecer el fiscal Morales era el fiscal del grupo no alineado con el poder entonces quedan en evidencia en este proceso cuestiones gravísimas acusaciones muy fuertes que yo creo que tenemos que tomar como sistema político como Estado y corregir entonces aparentemente efectivamente no estuvieron los votos pero quedaron en evidencia las fallas del sistema y es necesario hacerse cargo de ella entonces lo que podríamos interpretar desde Diego usted persigue esa gravedad de lo que está ocurriendo y de lo que dice Morales y qué se podría hacer a mí me parece gravísimo lo que ha dicho aquí el fiscal Morales en este programa creo que eso tiene que investigarse cada una de las aseveraciones que el hecho da por una investigación pero en la lista política que es la que no da a mí la impresión nos toca analizar yo creo que es evidente que este es el primer o sea es la primera vez en donde un fiscal nacional no ha ratificado por el Congreso y eso obviamente es un fracaso político pero perdón pero perdón pero qué es lo grave Diego lo grave es lo siguiente primero le dicen al presidente ante lo publica para el que le interese le dicen al presidente el presidente están los votos jueguesela por este candidato eso es una pega de trabajo político previo de conversación de diálogo que evidentemente falló y luego a continuación el presidente de la república cuando envía un candidato lo mínimo que uno espera es que las bancadas oficialistas apoyen al candidato y aquí este candidato se perdió porque las bancadas oficialistas no lo apoyaron en su totalidad nosotros mire y ojalá le aprovecho pasar un dato al gobierno es importante hablar con todos los partidos de la oposición porque aquí se le recrimina a mi partido no haber votado todos pero por qué tendríamos que a priori votar por él te fijas entonces aquí una tarea de mal trabajo político previo en mi opinión y en segundo lugar cuando las bancadas oficialistas no le prestan apoyo a un candidato que presente el presidente evidentemente el oficialismo está en un problema el partido socialista que dirige Paulina es uno de los partidos que está en el ojo del análisis o de la polémica sobre este punto en particular porque tiene senadores que no estuvieron que se obtuvieron que votaron a favor que votaron en contra y de hecho el senador Insulsa el día jueves desiste de seguir dirigiendo la bancada en esta materia porque no logra una unión de propósito una unidad de propósito Paulina ¿cómo reacciona a esa crítica? yo creo que el senador Insulsa lo dije ayer da muestra de su consecuencia política de ser un hombre directo y que asume las consecuencias de digamos de su de ser quien dirige la bancada y no lograr este acuerdo y él lo dijo bien claro dijo no apoyar al fiscal era en el fondo rechazar la opción del gobierno sabemos que el sistema es malo yo creo trabajaron a priori con ustedes porque imagino que un senador también tiene la libertad de deliberar en conciencia pero mira yo creo que aquí el problema no es yo lamento que porque creo que todos los candidatos que estaban si la corte suprema consideró que podían integrar la quina tienen requisitos suficientes profesionales para estar y ser posible de nominar entonces yo lamento que que se haga al escarnio porque una cosa es la ponderación que tú hagas de sus antecedentes profesionales de su conducta personal porque por supuesto también ahí tienen que tener una conducta moral intachable pero ya cuando tú quieres que una persona que ha trabajado por 20 años no sé en el caso de los fiscales tiene dos clases de personas que pueden postular los que son fiscales y los que vienen de afuera que son abogados entonces los abogados evidentemente van a tener eventualmente van a haber defendido personas X, Z que las van a cuestionar que es parte de su pega por eso lo digo y el caso del fiscal bueno el fiscal también ha podido cometer errores o no cometerlo pero si son personas o ganar y perder juicio digamos claro que es parte del giro de la profesión o sea los abogados ganamos y perdemos juicio los fiscales llevan buenos casos y logran resultados y no quiero hacer una defensa corporativa sino que más bien quién es la persona que va a poder sentarse y decir mire yo soy una persona que nunca perdí un juicio que nunca o sea el estándar que estamos teniendo es un estándar que no es un estándar jurídico ni razonable es un estándar mediático y eso es lo que yo cuestiono que la gente entre y caiga usted habló con sus senadores que pasa con aquellos que se ausentaron sin haber hecho un permiso yo creo que cada uno tiene que dar lo que estaban presentes fundamentaron su voto en el caso de Fidel Espinosa por ejemplo él hizo una muy buena defensa de lo que él considera que es malo el sistema yo creo que efectivamente este sistema es muy malo porque involucra a todos los actores usted logró ordenar a sus senadores trató o no se trata de eso no mira mira yo creo que esto de que uno alinee a los parlamentarios los ordene eso no es un piño son personas pensantes que pueden tener opinión pero lo que yo creo que tiene que haber aquí es compromiso de palabra si alguien dio su palabra y la comprometió que la cumpla si no no se en que mundo caemos porque finalmente estamos ante esto que lo que dice Diego los votos estaban comprometidos si yo no hablo solo del Partido Socialista estoy hablando en general de gente que dijo mire que a mi no me hablaron antes entonces esto no es pasarle la cuenta al gobierno mire las ministras hicieron su trabajo y los ministros y la gente hizo su trabajo de conversar ahora tú conversas no convences eso es lo que tenemos que tener claridad pero aquí se hizo el trabajo político lo que yo creo es que no podemos tener una institución tan importante más ahora con el problema grave de seguridad pública que tenemos sometido a que si me hablaron no me hablaron si me cae bien no me cae bien porque esto es muy serio es la institucionalidad la que viene al juego ¿qué viene ahora Jaime Belorio para la fiscalía que queda con esta lupa encima muy criticada con divisiones aparentemente se comprueba con filtraciones o sea queda peor parada que antes del proceso yo creo que sí y por eso creo que salió rápidamente la Corte Suprema a decir que es lo que sigue del proceso entonces cuando se renuncia oficialmente a la postulación es cuando se puede reemplazar si no no se puede digamos no es porque alguien diga no dos espacios claro porque antes teníamos una persona que dijo yo no corro más pero no había renunciado oficialmente y por tanto el cupo seguía ocupado entonces ahora ya se hizo oficial y tienen que nominarse a dos personas más tienen que someterse a una nueva votación y obviamente que la Corte Suprema hace una señal y la señal cuando además habían dos que estaban empatados es una señal para decir es como bien evidente diriman ustedes pero entre estos dos digamos que son los que parecen tener las mejores condiciones entonces la próxima elección de la Corte va a ser súper compleja porque va a determinar bastante lo que el gobierno pueda hacer luego va a tener un corredor mucho más estrecho para moverse y el Congreso también es difícil que haya una segunda el rechazo digamos sobre una fiscalía que ya queda de todas maneras dañada como bien dice Paulina y también recogía Diego en que internamente se necesita que haya un ambiente propicio a perseguir el delito si eso es lo que tiene que hacer la fiscalía digamos hacer la pega que está demandando además la ciudadanía la ciudadanía cuando tiene su principal problema es seguridad en el ámbito de la delincuencia y también en el ámbito de la vida cotidiana y ve que se demoran los procesos que hay algunos hay muchos archivos previsionados exacto que se archivan y otros se necesita una fiscalía que sea muy sólida no solamente que quiera hacer aspavientos sobre un tipo de delito sino que sobre todo los delitos y la Corte también puede abrir un nuevo proceso no es necesario sí lo puede hacer yo creo que no es una mala opción de que habla un nuevo proceso de nuevo postulante sí que lo abra ¿son partidarios ustedes de eso? yo no yo personalmente soy partidaria Flavia no lo he hablado con nadie más digamos pero ¿sabes por qué? porque ya están tan manoseados los nombres y ha habido tanto discurso en esto entonces yo creo que sería una buena oportunidad de que escuchen con más detención porque se ha criticado que escuchan 10 minutos bueno que escuchen más ahora yo por mí eliminaría el paso por el o sea como una reforma que vaya al gobierno que la Corte Suprema mande los nombres al Senado y sea el Senado que los escuche y los nombre ¿están de acuerdo Flavia? veo demás ese paso por el eliminar uno de los pasos de este tránsito no ahora porque tendríamos que hacer una reforma sobre expresa de eso vamos a hablar ya y ahí Salper se va a poner jodido va a empezar y va a demorar y vamos a terminar el charo al revés porque el acuerdo está depurado para el acuerdo constitucional él 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 está bien Flavia hoy día la senadora Núñez dejó claro que no es un tema personal Flavia respecto a lo de la Corte Suprema ustedes son partidarios ustedes también tienen bancadas en el Congreso de ser un proceso completamente nuevo ¿está viciado en su juicio? más que viciado está cuestionado esta postura que señalaba Paulina donde la superioridad moral termina siendo una aberración cumpliendo la función digamos de regulador de las relaciones sociales es un tema que se usa también a través de los medios de comunicación para dispararle a algunos candidatos entonces creo que está este proceso todo cuestionado por lo tanto la apertura a un nuevo proceso me parece que es lo más razonable porque además hay gente extraordinaria fuera de los candidatos que se presentaron entonces hay constitucionalistas hay abogados expertos no solo de esta área penalistas me encanta escucharle hablar de los expertos Flavia pero sin votos muy bien muy bien sin votos que asesoren o que vayan a los espacios que corresponden muy bien por lo tanto me parece que es necesario reiniciar el proceso porque el proceso completo está cuestionado se hicieron trinchera se lesionó gravemente el honor de algunas personas con los parlamentarios suyos hablaron el gobierno antes de presentar a José Morales nosotros respetamos mucho la autonomía de los poderes y creo que esto se transformó en una controversia de poderes finalmente sin embargo les entregamos todos los elementos que consideramos oportunos para que ¿el gobierno los consultó como partido? es que hay cuestiones que no se tienen que consultar y uno hay conversaciones que no se tienen que dar sin embargo mandamos todos los elementos para que ellos llegaran a una convicción llegaron a una convicción que no es la que yo hubiera preferido si yo hubiera sido senadora naturalmente habría apoyado al gobierno y a la corte suprema porque recordemos que es la corte suprema la que genera este proceso y en este momento tenemos a un senado más poderoso que el ejecutivo y que la corte suprema entonces entramos en una suerte de controversia de poderes y de cuestionamiento eso eso senadores del frente los gobiernos sí pero no logramos hacer a través de las herramientas que utilizamos generar la convicción que respetamos por cierto pero nos hubiera gustado que hubieran votado ¿y los senadores del Frente Regionalista Verde habían comprometido su voto? nosotros siempre peleamos para que se genere la convicción porque insisto somos muy estrictos en el respeto de la autonomía del senado Diego Charper le parecería pero déjame hacer un comentario final yo creo que nosotros como elección tenemos que yo creo que hay una sobrepolitización de muchos cargos en Chile acá la fiscalía su tarea como le dijo bien Jaime es perseguir delitos ahí la experticia la capacidad experta es una palabra que le genera los expertos es súper importante porque necesitamos un tipo que sepa manejar bien el código procesal penal las herramientas investigativas el trato con carabineros esas son las experticias que le pedimos no que le caiga bien a un senador o a otro y pasen muchos cargos más yo pienso por ejemplo el director del servicio de impuesto interno no en las políticas tremendamente politizado depende del ministerio hacienda no sería el momento que también pensemos en ese otro cargo también sacarlo del aparataje estatal politizado y transformar de cada vez más en algo donde la experticia es lo central entonces ojo yo creo que esto también nos tiene que invitar a esa reflexión vamos los expertos que los hombres que los hombres digan expertos y expertas por lo menos que la comisión sea femenina esta comisión o cabildo debe tener aporte de experticia pero déjame decir algo que es súper importante por el momento de la talla espérate ¿quiénes fueron los expertos en la comisión? pero no son elegidos a pitos expertos eran elegidos a pitos radicales la atria eran súper expertos eran constitucionalistas destacados y ¿qué fueron a hacer? a defender su paper se sentaron y su tesis fue la que defendieron si alguien a esta altura en su casa cree que Fernando Archa era como experto yo le quiero decir se ha saltado como 20 años o sea como al menos 5 años porque Atria 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 era parte de tu partido renunció a tu partido para armar su propio partido yo ya no sé en qué está señor Archa pero mira pero era experto no 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 iba en calidad de político no nos vendamos un momento bueno ¿cómo se va a hacer? a ver la oposición quiere que la convención que la convención esté es una persona experta ustedes plantean Diego es que la convención o cabildo como se llame sea compuesta de manera mixta por personas elegidas popularmente y por expertos ¿cómo hacer que esos expertos no crucen la frontera y también actúen desde sus preferencias políticas hablemos hablemos las cosas como son hablemos las digamos 90 días ahora un ejercicio que la polina mencionara un minuto y medio sin interrumpir estuve con desborde un minuto y medio dice que esto no ha pasado por la comisión política de su partido lo dijo en la tele no me lo dijo a mi entonces don Diego Chalper yo no sabía que teníamos una nueva vocera de renovación nacional oye mira no está bien te estoy cortando lo que dijimos en la tele no te agites no te agites no te agites Diego Chalper por favor perdona que te interrumpa mientras me interrumpa oye a ver lo que pasa la Paulina va a veces nomás la reunión y la última no estuvo oye pero mira a ver oye no pero yendo 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 lo importante yendo lo importante no se trata de lo que no se trata de lo que quiera yo se trata primero de lo que los chilenos parecieran querer percibir que quieren percibir los chilenos un punto de encuentro entre gente que está ahí por su legitimación democrática y gente que está ahí por su experticia técnica lo muestran todos los estudios de opinión es lo que quiere y digamos la firme la mayoría de las fuerzas políticas porque hasta este viernes porque hasta este viernes teníamos bastante mire yo veo a José Miguel Insulza que hasta hace poco fue calificado como destacado por su consecuencia política hace como 5 minutos acá Juan Luis Castro Raúl Soto varios personeros del oficialismo nos decían hagamos una convención mixta entonces ¿qué les pasó? que ahora al final el presidente lamentablemente se pasó a los sectores más radicales de su coalición que son Convergencia Social y el Partido Comunista que efectivamente siguen empujando una convención pero Matías está hecho su punto Diego es que está hecho su punto y hay tiempo que repartirlo ¿qué va a decirlo? salgamos de Flavia Flavia que la diferencia de una constitución Diego ojo yo estoy creo que el proceso constitucional es lo que hay que cuidar con todas las de la ley lo que estoy diciendo siempre es que un momento constitucional que se cierra cuando toda intuitivamente decía antes de bailar cueca tendríamos que llegar a un acuerdo efectivamente ahí se cerraba el ciclo pero los partidos políticos tenemos que abrir otro y si la postura de Diego o de los negociadores es tan cerrada vamos a tener que a lo mejor cambiar negociadores cuando las negociaciones se cierran y no es posible avanzar en ninguna dirección a lo mejor lo más razonable es que cambiemos el equipo negociador y abrámonos a otras posibilidades porque efectivamente hay que cuidar el proceso constituyente Chile merece una nueva constitución Flavia la está mandando a la banca porque Paulina es una ganadora ya Diego también él ha ido a todas así que antes hay que cambiar a él el viernes se vició porque un momento parece que estuvimos muy cerca y parece que hoy día en dos países distintos las negociaciones y lo bueno eso es lo que uno percibe 90 días cero acuerdo y cero posibilidad de acuerdo vemos uno que dice que no se va a mover un pelo y otro que no se mueve Ericka hoy día es importante en el diario Matías no es que no haya habido acuerdo yo creo que hay que ser serios en esto hemos avanzado mucho pero si lo que hemos puesto mucho más de nuestra parte somos los de la alianza gobierno estuvimos nosotros llevamos la propuesta escrita el día 7 de septiembre donde proponíamos lo que queríamos esa propuesta nunca fue contestada tenía un cronograma y que empezó a pasar que no que vamos a las bases fuimos a las bases construimos las bases que son acuerdos que son consensos necesarios para que en la nueva constitución aquello esté contemplado como principios los principios están los dos principios están los principios luego dijeron vamos al árbitro fuimos al árbitro armamos la discusión se armó el órgano técnico que va a resguardar el cumplimiento y eso está aprobado bueno entonces aquí que no se diga que no hemos avanzado que no se diga que no vamos a las reuniones porque yo creo que hay que ser serio ya no dije que no fuiste la del viernes pero volví eso son detalles sigamos sigamos pero lo complejo es que la gente Paulina nos cuesta entender los que estamos afuera que han pasado 90 días se ha llegado a acuerdo en los fundamentos en las cosas importantes en el árbitro y en las formas y en las formas si es mixto o completamente elegido que puede ser relevante pero no en lo central no podemos abandonar la discusión ahora Matías porque en este momento estamos viendo quién va a redactar esto entonces esto de que sean 50 porque finalmente ¿qué estamos topando? que nosotros decimos que sean 100% electos y la derecha también dijo que sean los 100% electos pero siempre y cuando fueran 50 y esos 50 responden al número de senadores y esa estructura no es coincidente con la representación territorial de Chile por lo tanto ahí vamos a tener una subrepresentación de ciertas zonas entonces nosotros decimos ya los 50 y avancemos a un número intermedio que no sean los 100 y esto no tiene que ver con caprichos no es algo no es caprichos es cuenta que cada partido saca cómo le va a ir no son cuentas no son cuentas no están sacando cuentas todo el peor de los mundos nadie iría a elecciones firmaríamos un papel Jaime, ¿por qué no se plebiscita esto? ¿se tiene que ser mixto o tiene que ser 100% elegido? un plebiscito y que la población el soberano determine otro proceso otro momento constituyente a ver, Jaime yo estoy en la academia hoy así que puedo mirar esto usted como experto académico ahora académico ahí tenemos uno de los expertos y por otra parte su partido parece haber quitado el piso al presidente Javier Macaya que llegó se reunió con el presidente de la república llegaron a un acuerdo fue a la UDI aparentemente y en la UDI le dijeron ¿quién lo mandó a usted? mira, de lo que sirva yo tengo poquito piso que prestarle pero se lo presto completo a Javier Macaya creo que ha sido un actor extraordinario durante el último tiempo pero no todos en la UDI sí, pero siempre dentro de los partidos hay diferencias de opinión que son legítimas y creo que Javier tiene más el liderazgo muy mayoritario al interior del partido dicho eso la demanda por expertiz que estábamos diciendo acá yo creo que es por parte de la ciudadanía una demanda por mayor seriedad es decir que frente al show a los disfraces frente a la cancelación al griterío digamos dentro de la convención a la radicalidad entonces ¿cuál es el antídoto contra eso? las personas dicen expertiz pero que va más allá del credencialismo académico ¿cierto? porque claro sabíamos efectivamente Adria, Baza y otros tantos más tenían muchos estudios pero se enamoraron de sí mismos hace mucho rato y además lo propusieron digamos en el texto constitucional y encontraba que era perfecto y si se rechazaba entonces los chilenos eran idiotas y lo han seguido diciendo en el último tiempo después del plebiscito 8 millones de chilenos no entendieron lo que leyeron etcétera yo creo que el problema constitucional no se acabó el 4 de septiembre con el triunfo del rechazo sigue vigente siguen fisuras importantes dentro de nuestra constitución se ve hoy día mismo en la votación dentro del presupuesto etcétera y no vaya a ocurrir que dadas las condiciones en las que estamos viviendo de alta tensión del próximo año problemas económicos instituciones que todavía no están lo suficientemente sólidas de validación del uso de la fuerza para el orden público etcétera que va al alza pero faltan muchas cosas frente a una nueva crisis política y social lo que puede ocurrir es que entonces hoy día la ciudadanía nos diga mire hubo una solución institucional que no quiso el partido comunista pero los demás sí quisieron se hizo un proyecto fracasó porque era muy malo y ahora entonces si tenemos otra crisis va a haber menos ánimo de que la solución sea institucional eso le despeja el camino a los autoritarismos y al populismo yo no quiero ninguna de esas dos cosas para Chile dicho eso entonces las urgencias de la vida cotidiana hoy la seguridad la seguridad la seguridad la inflación el trabajo la economía en general son cosas obligatorias para el gobierno y también para el congreso entonces yo no me imagino el congreso hoy día dedicado 100% a resolver la cuestión constitucional pero no soy de aquellos y he leído columnas este fin de semana que dicen que casi que si el congreso nomina a alguien es antidemocrático pero por favor si el poder que es constituyente originario es del pueblo escoge a el congreso como un constituyente derivado y por tanto tiene un rol constituyente total entonces el tratar de negarlo cercenarlo a priori me parece que simplemente es equivocado y si es cierto Matías hay quienes quieren que no ocurra nada que te dicen no mira ganó el rechazo y el artículo 174 en ambos sectores 142 en oficialismo y en oposición pero en el oficialismo algunos que dicen que en la oposición justamente lo que le pasó a Macaya es que los que no creen nada le han hecho un callito a Macaya y le están complicando la vida por no decir que lo lo que ocurre déjame decirlo así me pasa que a veces dentro de la derecha hay un grupo que actúa como el frente amplio frente a la activa nueva mayoría y entonces que los funan a través de redes sociales le escriben cosas y algunos de ellos se sienten culpables no es el caso de Saber Macaya yo creo que por eso el mío tampoco y tampoco el de Diego así lo he visto y ha empujado bien Chile vamos en eso ha resistido bien en general bueno hay que decir que afuera del congreso tenemos a Pancho Malo todas las semanas gritándole sobre todo a Chaguá ahí tiene uno de los ejemplos y solo para terminar al otro lado tú tienes también personas yo las he escuchado diciendo que como el momento constituyente es decir esta tensión afuera de la discusión constituyente ya no es tal y por tanto no pueden lograr las cosas más radicales que ellos quieren quieren esperar tiempo y llegó hasta la ridiculez que es como si creyeran que somos de prekinder hacer la elección en octubre el próximo año después de levantar la división digamos durante el país que no está bien cuando los 50 años del golpe de estado debiesen ser una reflexión sobre que en Chile la fórmula para solucionar nuestros problemas es con democracia y nunca con dictadura hay gente Paulina en su sector que no quiere que ocurra nada que está haciendo a lo mejor algunos dirán la pantomima de que quieren pero que en definitiva no quieren llegar a acuerdos porque no quieren modificar la constitución ahora mira yo creo que todo la alianza de gobierno se jugó por la nueva constitución todos queríamos que se aprobara porque pensábamos que iba a ocurrir esto no todos estábamos de acuerdo con el contenido íntegro de la constitución por cierto una constitución de 400 artículos yo personalmente tenía reparos con muchos de ellos pero también entendíamos que iba a ser muy difícil que perdiendo tuviéramos un nuevo proceso constitucional y que por lo tanto sobre esa constitución se podía trabajar y corregir tal como hicimos un acuerdo en su momento de aquellos aspectos que estimábamos fundamentales de corregir a la brevedad por lo tanto todos queremos una nueva constitución y esto no tiene que ver con algo tampoco antojadizo sino que el 78% de la ciudadanía ya dijo que la constitución del 80 no la representa y tiene un modelo perdona el modelo del estado subsidiario que a nosotros y no solo a nosotros porque en estas bases que hemos construido todos estamos de acuerdo Diego Jaime a través de claro por eso lo digo pero usted le ponía derecho y libertad y teníamos como dos semanas por ahí está es prudente o es adecuado políticamente que el presidente Boric se juegue por una de las dos opciones que hoy día están en discusión si es mixto o 100% elegida bueno bueno el presidente es líder de las coaliciones y en ese rol no solo jefe de estado jefe de gobierno bueno el presidente ha dado muestra de que asume los riesgos en su momento él firmó el acuerdo del 15 de noviembre lo pasaron al tribunal supremo de su partido se quebró el frente amplio en su momento por lo tanto yo creo que aquí quienes lideramos partidos o estamos en una posición política también tenemos que estar disponibles a pagar los costos de las decisiones que se toman pensando en el bien del país no solamente en el bien propio mire el 14 de noviembre este año el senador en la torre presidente del partido revolución democrática aprobó dignidad señalaba la siguiente frase tenemos que estar dispuestos a flexibilizar y ceder incluso introduciendo modalidades mixtas con expertos y personas elegidas senador en la torre revolución democrática o sea para qué decir el senador insulsa del PS Raúl Soto del PP hoy día erica edo en el diario lo pueden ver los auditores se abre a una posibilidad desde la DC mixta entonces le pregunto que no se hace ¿dónde les parece a ustedes que hay convergencia? ¿en el 100% electo que proponen convergencia social y el partido comunista o en una convención mixta consejo mixto donde pareciera ser que distintos actores estamos confluyendo? entonces yo la invitación que le hago al presidente es que no se abanderice por aquella posición más extrema que no concita acuerdo acá digamos las cosas como son hace bastantes semanas perdón Flavia hace bastantes semanas llevábamos trabajando en torno cómo articulábamos una convención mixta lamentablemente en esto convergencia social tiene fuerza porque Diego y Bañas todos sabemos el rol que cumple dentro del gobierno y por lo tanto yo le pido al presidente que no entorpezca una confluencia que se está dando hacia una convención mixta hagámoslo con respeto con el mayor respeto yo recordaba estaba recordando en qué momento se legitima la constitución y ya se le pone la lápida y recuerdo que fue durante una discusión acerca del aumento de las pensiones donde las pensiones de 100 mil pasaban a 110 mil pesos y la diputada Osandón empuja una ley que se aprueba en el Congreso Nacional una ley una indicación una indicación que modifica una ley una ley no una modificación constitucional donde que se aprueba en el Congreso en ese momento es cuando se desarticula todo el proceso entonces ¿por qué estoy diciendo esto? porque nosotros por ejemplo la Federación Regionalista Verde nunca desconocemos la importancia de la legitimidad de un órgano democrático representativo territorialmente y proporcionalmente como es el Congreso Nacional de hecho la propuesta original que nosotros teníamos era que el Congreso Pleno definiera las bases que iban a ir a consulta o que iban a ser el inicio del proceso de este nuevo momento constituyente sin embargo han avanzado las conversaciones cada uno ha morigerado sus posturas y nosotros también estamos de acuerdo en que el Congreso tiene que dictar nombres y tiene que llevar expertos de todo tipo para quitar dar esta necesidad esta santidad que exige la gente con el tema de los expertos aunque este es un tema político sin embargo que los expertos vayan a elecciones hagamos la definición de los expertos previamente a las elecciones y así el principio de la soberanía popular que es un principio rector de este proceso se consagre no solo en una consulta final que es un albur porque si la gente o sea si seguimos en este proceso con tantos cuestionamientos nos arriesgamos también a que rechacen otra vez el efecto que se proponga a los cuatro los quiero invitar a escuchar las siguientes declaraciones del discurso del presidente en la inauguración del monumento del presidente elwin porque hay análisis político que surge a partir de eso mire la medida de lo posible pertenece a los pueblos a las mayorías y sus límites se encuentran allí donde se alojan las principales preocupaciones y los anhelos de todas y todas lo posible es lo que por lo que hay que dejar todo nuestro esfuerzo todo nuestro empeño es lo que se define colectivamente no es el desgano como algunos malamente pudimos haberlo interpretado anteriormente si alguna vez en el futuro lejano somos muy jóvenes aún se nos recuerda a los Cariola Jackson Vallejo Boric de la actual generación como hoy día se recuerda a Elwin Frey Leighton Tomich Fuentealba sin lugar a dudas habremos cumplido nuestro cometido no nos queda tanto tiempo me gustaría saber cómo recibieron ustedes ese discurso hay un apoyo a la concertación del presidente sobre todo en esta cosa tan conceptual que es la medida de lo posible Jaime Belole ¿cómo viste este discurso? o sea a mí me gusta me gusta el discurso me gusta que se reconozca la importancia no solamente de los 30 años que fueron tan bilibendiados por ellos mismos sino que además por la generación de acuerdos que post dictadura esa transición fue muy importante entonces cuando se refiere a lo posible no como un entreguismo como le reclama el partido comunista sino como aquello que los pueblos pueden empujar para ir avanzando en conjunto sin generar nuevamente esas fricciones que no se solucionan sino a través de más democracia me parece que es un avance muy sustantivo la parte final en donde dice que los Cariola los Jackson yo creo que me parece un poquito demasiado solo para terminar yo creo que esta institucionalidad política de la constitución comenzó a ser fallada mucho antes cuando quienes hoy día están en el gobierno dijeron que la constitución y saltarse a la constitución era para hacer puntos políticos y no para elegir pero ese tema lo pasamos sobre el discurso ¿le gustó este análisis concertacionista que hace 30 segundos? yo creo que es muy pertinente el análisis que hace el presidente en este momento precisamente donde estamos tratando de llegar a este consenso por tener una nueva constitución porque esto del entreguismo versus lo posible bueno finalmente el país se gobernó por todo este periodo gracias a que hubo acuerdos y que muchas veces hoy día se habla de la cocina política y finalmente la cocina yo creo que la democracia se basa en los acuerdos en el diálogo y sobre todo si tenemos un congreso donde nadie tiene mayoría no hay otra forma porque lo otro es la polarización y ya sabemos que la polarización aquí y en cualquier parte del mundo lleva a malos resultados por lo tanto hoy día es el momento del diálogo y del consenso Diego Echalper ¿cómo tomaste discurso el presidente? Mira Matías lo posible en una democracia es lo que tiene apoyo político y lo que tiene apoyo en la ciudadanía en materia de seguridad presidente eso es más fuerza carabinero en materia previsional respeto al ahorro de los trabajadores espérate y en materia constitucional es una convención mixta entonces presidente me cuelgo sus palabras vamos a lo posible y no aquello que se trinchera su sector más radicalizado me parece excelente yo el tema de los juicios a la historia por los contemporáneos creo que es siempre injusto porque las figuras se distorsionan y sus contextos se pierden el presidente Elwin un grandísimo presidente un hombre de buena estatura difícilmente igual por el propio presidente Boric cuando era diputado y ahora sí pero ahora es presidente de todos los chilenos entonces él tiene que dejar sus personalísimas apreciaciones y ponerse al servicio de la nación completa totalmente de acuerdo pero el presidente de Elwin enfrentó enfrentó unos desafíos políticos muy distintos a los nuestros nosotros tenemos que enfrentar una crisis climática una emergencia hídrica tenemos que resolver la demanda de más democracia generar unas nuevas normas constitucionales para regular la convivencia interna por lo tanto es otro momento y la historia dirá si va a haber Jackson Boric y Cariola en la historia Jaime Belonio Paulina de vuelta para despedirnos porque va a ser la una y vienen las noticias exactamente noticias además que van a estar encabezadas por lo que adelantamos en algún momento aquí en Estado Nacional cierto que se ha rescatado con vida el cabo de la armada que estaba secuestrado en Ecuador una gran noticia y especialmente para la familia de los detalles los vamos a tener a continuación con el Nico Vial ahí en 24 tardes muy buenas tardes que disfrute su domingo que tengan una muy buena semana chao gracias chao gracias